Costa de Guise contará con un nuevo complejo de apartamentos de tres estrellas ubicado en este solar cercano a los apartamentos Ficus, en concreto en la calle Los Servideros. Desde de Guise aseguran que este nuevo establecimiento dará otro punto más de calidad a esta localidad turística y que beneficiará aún más a esta zona. Un punto más, un punto más de calidad, un punto más de posibilidad de alternativa de otro lugar y otro espacio de una calidad muy alta y al fin y al cabo lo que demuestra una vez más es que se están haciendo los deberes por parte de las distintas instituciones y que Costa de Guise con todo el tema de la seguridad jurídica que tenemos desde hace un tiempo con el plan general ha permitido esa apuesta por parte de muchos inversores. Este es el tercer complejo que se autoriza de menos de cinco estrellas en Canarias desde la modificación de la ley de renovación y modernización turística que sólo preveía la autorización de construcción de establecimientos alojativos de cinco estrellas o superior. Es un indicador más de lo que nosotros hemos estado descubriendo durante estos últimos años, donde hay una mejora, donde hay un avance, donde la planta alojativa ha cogido el discurso de que hay que renovar, que hay que modernizarse. Ahí tenemos el tema de la Salute Garden, tenemos el tema también del Hotel Los Socos, el Hotel Salina. Estamos hablando de que también ha habido, gracias al plan de modernización, que nuevos establecimientos también han mejorado y es al fin y al cabo el discurso que siempre se ha llevado por parte de este ayuntamiento, que es el apostar por mejora de instalaciones para una mejora también de calidad turística. Este nuevo establecimiento en Costa Teguise constará de dos plantas y de un total de 26 apartamentos. Ahora el establecimiento deberá recabar la autorización del Cabildo de Lanzarote.